Es que ricas, Calcatejauna. Bueno. Perdón, alcalde. ¿Sí? Venga, Samir, que hoy queda poco ya, que no es largo. Me ha hecho dudar hasta a mí. Bueno, ninguna institución, ninguna administración pública, obviamente tampoco este ayuntamiento, están a salvo de las prácticas corruptas que atentan directamente contra el interés general de la ciudadanía, esquilmando los bienes públicos y minando al mismo tiempo nuestra maltrecha, podríamos decir, democracia. Por ello, no podemos ser ingenuas. Nadie, repito, nadie puede poner la mano en el fuego, ya que desafortunadamente no existe ninguna vacuna ética o genoma moralista que nos proteja de la corrupción. Esta no es tampoco una epidemia exterior a nuestro territorio histórico, tampoco es una cuestión que afecta solamente a las tierras del sur del Ebro o a la cultura mediterránea o levantina. La corrupción, aunque se extiende a nivel mundial, es un problema endémico dentro del Estado español, con múltiples caras y niveles administrativos, con diferentes prácticas y con diversos tipos de responsabilidad y gravedad delictiva, pero con un único denominador común, la corrupción a todas las escalas atenta contra toda la ciudadanía, matando lentamente nuestra democracia. Al mismo tiempo, la corrupción es una de las mayores preocupaciones de nuestra sociedad, también aquí, en Euskadi, en Bilbao. Como ya citábamos en el texto justificativo de esta proposición, según datos del último deustobarómetro, nada más y nada menos que el 40% de la población vasca manifiesta estar muy preocupada por la corrupción de las élites. Y Bilbao está dentro de este deustobarómetro. Y no es nuestra responsabilidad responder a las preocupaciones de bilbaínas y bilbaínas. Como comprenderán, esta es una cuestión muy grave, ya que no estamos únicamente hablando de un desfalco de fondos públicos, no solo que un pequeño grupo de políticos robe el dinero de toda la ciudadanía, o que unos pocos empresarios tengan un trato diferenciado, aumentando su riqueza exponencialmente, bajo el proteccionismo de una vieja élite política. De lo que realmente estamos hablando es de la imperiosa necesidad de protegernos de la corrupción. A todos los niveles institucionales, hablamos en definitiva de la necesidad urgente de impulsar la regeneración democrática. Por todo ello, resulta absolutamente necesario protegernos, adaptando instrumentos como el que proponemos en esta proposición, con la creación de la Oficina Municipal contra la Corrupción, con el único objetivo, y esto quiero que quede bien claro, de prevenir y combatir el fraude y la corrupción a nivel local. Así proponemos que esta oficina se constituya como un órgano independiente, ajustada de forma precisa a nuestras competencias municipales, para que de este modo no pueda surgir ningún conflicto competencial como ocurrió en el Ayuntamiento de Madrid. Ya se lo digo yo antes de que intenten afear nuestra propuesta. Por cierto, experiencia de la que aprendió Zaragoza con su exitoso lanzamiento el año pasado, su propio organismo anticorrupción, el cual ahora nosotras les proponemos. Nosotras, aunque alguna institución de nuestro partido político haga algo que no está de acuerdo, también lo vamos a denunciar. Y aprovecho para decirle que en este caso es lo que ha dicho antes usted y no ha tenido réplica. Y en este caso Madrid no ha hecho mil las cosas y lo reconocemos. Pero de esa experiencia ha nacido la experiencia de Zaragoza, que es la que ponemos sobre la mesa. Una oficina municipal desde la que se puede alertar e investigar sobre el posible uso ilícito de fondos públicos, las situaciones de incompatibilidad y conflictos de intereses o los casos en los que exista un aprovechamiento privado en el desempeño de funciones del Ayuntamiento, incluidos los organismos públicos y las sociedades municipales. Además, esta oficina también puede tener una función preventiva, evaluando las áreas de riesgo municipales e impulsando códigos de buenas prácticas que fomenten la ética pública, la transparencia y la integridad de todo el personal y también de las y los cargos públicos del Ayuntamiento. En definitiva, y con esto concluyo, crear esta oficina municipal contra la corrupción sí que sería un proyecto innovador, democráticamente moderno y, sobre todo, ajustado al modelo de ciudad de valores que pretenden promocionar. Además de contribuir, claro está, a que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones públicas. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.